Bueno, a tres días de las elecciones presidenciales, primera ronda, veremos si hay segunda o no, Jorge Asís se dice periodista, escritor, peronólogo. Peronólogo, bueno, porque no hay otra alternativa, tenés que tratarlo siempre el peronismo. Sí, vos dijiste algo que me parecía interesante, que Scioli tiene cassette y Macri guión. Claro. ¿Qué quiere decir? Pero que Scioli tiene un cassette, que es interminable el cassette de Scioli. Bueno, Scioli es uno de los pocos tipos que off the record, on the record es lo mismo. Es lo mismo. Él siempre habla y siempre tiene ese mismo discurso, que es muy fuerte, técnicamente, vos sos politóloga, es una ideología del positivismo, una ideología técnica, positivista, pragmática, optimista. Yo no sé si es siempre lo mismo, porque en privado ha marcado sus diferencias con la presidenta, mucho más que en público. Sí, mirá, lo que son las diferencias con la presidenta están directamente en la enunciación, que es lo que no se dice. Yo escribí un texto que se llamó, se va el kirchnerismo, viene el peronismo. Me parece que esta es la síntesis, te diría. Esto da por sentado que Scioli gana las elecciones en tu interpretación, en primera o en segunda. En mi interpretación, yo no sé qué se puede decir. No, no estamos en peda, arranca mañana a las 8 de la mañana. Como digo yo, mi único atributo es mi credibilidad, y me pude equivocar, el próximo presidente es Daniel Scioli. Se enojan los amigos macristas. Sí, nos van a acusar de... No, no, pero ya se enojaron, yo lo he dicho en otros lados. Esto parte de una entrevista que me hace el amigo Sir Ben en La Nación, que me pregunta quién va a ser el próximo presidente, y yo no hablo como un encuestador que te puedo decir, puede ganar Scioli en primera vuelta, aunque cabe la posibilidad de que haya Balotage, y tal vez Massa puede dar la sorpresa. Vos tenés que más o menos, ya está todo bastante decidido, y todos saben que el próximo presidente va a ser Daniel Scioli en este programa. De todo lo que se habló, es de lo que va a ser Scioli. ¿A qué le pasa a Macri? Macri hoy cerró en Córdoba, ¿no? Sí. ¿Qué le pasa a Macri? Simplemente, y se van a enojar más todavía, la pifió. ¿Con qué? Se equivocó. Dividió el voto opositor. Macri la tenía servida para ser el tercer político que le pueda ganar electoralmente al peronismo. Estaba absolutamente todo. Hasta matemáticamente, cada 16 años, en democracia hay un agotamiento del peronismo. Esta democracia nace con el peronismo agotado en 1983, gana Alfonsín. 16 años después, en 1999, gana de la Rúa, agotamiento del menemismo. Ahora, con el agotamiento del kirchnerismo, la tenía servida Macri. ¿Y qué hizo? Y Macri, me parece que por cuestiones personales, por distintas disidencias internas, por decisión personal de él, dividió el voto opositor. Es decir, el error es no haber aprendido de su propia experiencia histórica, porque él llega a la ciudad de Buenos Aires, que maneja desde hace 8 años, porque dividió el voto oficialista, en aquel momento, entre Filmus y Tellerman. Acordate que estaba Alberto Fernández. Hoy están todos en el señorismo. Pero cuando decís dividió, es que no fue con masa, tendría que haber ido una interna con masa. Pero vos lo escuchás a Solá o a otros que dicen, no, de haber ido, hay un voto de masa, que es un voto de Scioli. María, querida, vos sos una periodista muy informada, y sabés que hasta el día anterior del cierre de las PASO, había reuniones tendientes a hacer el acercamiento. Sí. Y fracasaron por distintas cuestiones. Siempre hubo reuniones y siempre hubo acercamiento. Y juntos, juntos, masa y Macri, perforan el proyecto eternizador de Cristina. Lo hacen juntos. Lo que pasa que... Vos decís que para ganarle al peronismo tenés que tener algo de peronismo. Para ganarle al peronismo tenés que tener ideología, no un guión. No tiene sentido. Con un guión solo y con pureza, y decir simplemente, nosotros estamos con el cambio, Bueno, pero Macri te diría, tengo ocho años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires. No soy puro discurso, acá tienen mi gestión. Ocho años en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, si desde el punto de vista político, para ganar elecciones no le alcanza. Él hoy tiene un 30% que lo acompaña de un anti-kirchnerismo pasional, feroz, que deriva en anti-peronismo. Sí. ¿Entendés? Que es como el voto de Lilita. Y para ganar, él necesita una figura que no tomó en cuenta. Ellos, ¿por qué te digo que se equivocan? Ellos dicen, el 60% no quiere el kirchnerismo. Primero que no se dan cuenta, que acá hay una diferencia. Se va al kirchnerismo y lo que viene es el peronismo sin ideas, sin jefes. No sé si va a ser mejor. Pero viene una cosa nueva, que es la pulsión que se viene y que vas a tener que tratar vos, dentro de muy poco tiempo, que es la pulsión entre el peronismo que viene y el kirchnerismo que va a tener que dejar en una posición. ¿Cómo la imaginás a Cristina Kirchner fuera del poder? La imagino. Me parece que se va a imponer más su sentido común, que creo que lo va a conservar. Es muy difícil, creo que hasta el último momento, hasta el último día, va a ser cadena nacional. Lo que le sugeriría, yo no doy consejos y menos gratis, pero que se tome cuatro meses. Se va a tomar un tiempo. Cuatro meses, seis, digamos 120 días por lo menos. Y después dará un reportaje, le va a dar consejos a la humanidad, va a decir cómo tienen que ser las cosas, que está bien, que está mal y verá. Hoy Scioli necesita traicionar. La Argentina necesita que Scioli traicione. Y hasta el eventual traicionado, que es bastante hipócrita, necesita que Scioli traiciona, porque si no traiciona se extingue. ¿Qué es lo que significa esto? Hoy, Zanini, en su discurso, casi te diría que fue el instrumento de la doctora para marcarle la cancha a Scioli en el tema de los holdouts. Y Argentina, todos saben qué tiene que arreglar con los holdouts. Y si Argentina quiere volver al mercado de capital, de la mejor manera, como sea. Lo viene diciendo Scioli que lo va a hacer. Si el kirchnerismo, si el kirchnerismo, eso lo toma como una traición, el kirchnerismo necesita ser traicionado. Y a la Argentina, por lo menos, porque yo creo que en la Argentina, sinceramente, el tema de arreglar la Argentina es casi una cuestión meramente técnica. Ah, pero vos crees que es una estrategia electoral la de Scioli, de que dice, bueno, primero me meto a Zanini y ahora me separo un poquito. En la estrategia electoral Scioli no tiene que hablar. Y hay algo que se explica más desde el esoterismo, te diría, que desde el análisis político, que es una cierta complicidad que tiene con la gente que lo va a votar, que sabe que él no puede hablar. No puede decir estas barbaridades que puedo decir yo. Ahora él te parece un líder. ¿Vos qué crees de Scioli? Porque él dice, todo el mundo me subestima, es un generalista, vengo al deporte, superé las cosas. Yo lo conozco, por supuesto que hemos participado en alguna época juntos en los años de Menem. Él, el gran enigma es si él va a ser jefe, ¿entendés? ¿Te parece un ambicioso? ¿Te parece un...? No, me parece, me parece un tipo, como te digo. ¿Avididoso? Un pragmático, cultor de la ideología del positivismo, que se tiene una visión... Y del poder. Una visión sobredimensionada de su propia capacidad, y creo que tiene algunas cosas que pueden estar claras, que de pronto hay que decirles, porque la gente cree, el argentino es tan pedante que cree que su problema no tiene solución. Cree que el problema de la Argentina no es... Arreglable. Somos terribles nosotros. ¿Y qué hay que decirle? Simplemente que arreglar el tema de la Argentina con decisión, inteligencia, casi te diría que es un asiento contable. Ahora, los argentinos, mi querida, no podemos ser tan canallas como para tener 300 mil millones de dólares fuera del circuito y pretender que venga un inversor extranjero a salvarnos, digamos. Lo que tiene que hacer Scioli, o matemáticamente tiene posibilidades también Macri o Massa, es generarle confianza a todos esos que tienen los 300 mil millones de dólares. O no sé si que los traigan, que pongan una parte, una partecita simplemente en algo... Pero para vos es un incógnito igual Scioli, como presidente. Mira, si llegara. Como diría Zuleta, hay que tener la glándula de la profecía. No la tengo. Es todo conjetural. Conjeturalmente lo que se viene en la Argentina, te diría, un cierto orden natural. Se va a acabar el puenteo de los intendentes a los gobernadores, que llevó adelante el kirchnerismo. Como antes te digo que se viene el peronismo, hoy la columna vertebral del peronismo no son las organizaciones gremiales, son los gobernadores. Y son los gobernadores que veo que se viene una estructura de poder que va a tener que pulsar, te diría, y el conflicto como siempre en la Argentina está en el interior del peronismo. Que es, casi te diría, lo único que existe quizás condenablemente. ¿La cámpora? Y la cámpora, te diría. Yo no soy un tipo que hace de la cámpora un fantasma. La cámpora es una agencia de colocaciones, yo le puse, y son unos muchachos que tienen un proyecto estratégico. Y cuando hay jóvenes con proyecto estratégico, los sexagenarios no tienen que salir a meter trabas. Y es, quizás, me parece que es en el ámbito donde el gobierno trabajó mejor, en plantear un horizonte para la juventud. Que puede estar por lo menos equivocado. Otros espacios de la política no lo hicieron, razón por la cual que yo, sexagenario, me ponga a hablar mal de los jóvenes de la cámpora es una tontería. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias.